¡Suscríbete! 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 ¡Jahr! ¡Ven acá! ¡Sidy! ¡Es peligroso! ¡Nunca me dejan ver la mejor parte! ¿Qué? ¿Qué es? Era un huevo. ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué? Es un monstruo de sangre fría. Pertenece a otras tierras. Feroz. Come carne. A mí me parece un bebé. ¿Bebé qué cambiará? Si confías en él, un día, en un descuido simple, ¡estaremos entre sus dientes! ¡Esas bestias pueden comernos como golosinas! Entonces, ¿qué hacemos? ¡Deshazte de él! ¿Qué sucede contigo? ¡Ay, Ariel! ¡Cuántas veces debo decírtelo! Entiendes, peligroso. Perdona, pequeño. Listo. Hazlo tú. Claro. Lo haré. ¿Querer quedarse con la bestia? ¿A quién se le ocurre? Sería una completa locura criar a una criatura malvada como esta. Y mejor hazlo rápido. Es aterrador. Toma. Tranquilo Aprenderá a no ser carnívoro Cuídalo Oh, perdón, cuídate Ha de morder Es un monstruo sin dientes ¿Qué nos haría? ¿Lamermos y ya? Zini, basta Mira qué carita tan dulce ¿De veras que parece un monstruo?